Hola soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo un nuevo video de Jujutsu Kaisen. Y en esta ocasión estaremos hablando de un tema extremadamente interesante, ya que como todos sabrán recientemente se nos ha presentado el dominio de Yuta, es decir la técnica más poderosa del hechicero más fuerte de la actualidad. Obviamente sin contar a Satoru Goujo que se nos fue, y también a Sukuna que es más una maldición. De cualquier manera en este video analizaremos el tremendo poder de ese dominio, además del potencial que se nos ha mostrado, es decir cuáles técnicas podría llegar a incluir en su dominio y cómo podrían manejarse. Pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo acerca de este dominio, que sin duda alguna creo que es el que tiene más potencial de todos, y probablemente también podría ser catalogado como el dominio más poderoso de todos. Y ahora sí una vez dicho esto, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno primero que nada hablaremos de la principal característica de un dominio, que es del golpe seguro. Y lo que hace que el dominio de Yuta sea una completa locura, es que él tiene la capacidad de seleccionar cualquier golpe seguro que desee, dependiendo del rival al cual esté enfrentando. El ejemplo más claro de esto es el enfrentamiento actual contra Sukuna, ya que al parecer está utilizando la técnica de Ángel como golpe seguro, la cual es un claro counter para Sukuna, debido a que cuando vimos que Ángel la usó en su contra, esta técnica causó un daño terrible. Algo interesante de todo esto es que a diferencia de la segunda cualidad, de la cual hablaremos más adelante, parece ser que Yuta sí puede elegir cuál de las técnicas almacenadas, es la que quiere usar en su expansión de dominio, tal como en este caso al enfrentar a Sukuna eligió la de Ángel. Esto la verdad es que dota al dominio de Yuta con una cualidad realmente impresionante, ya que directamente pareciera ser que Yuta sí puede copiar dominios en sí, es decir, si pusiera la técnica del infinito como golpe seguro, directamente estaría utilizando el dominio de Satoru Goujo, al igual que si por ejemplo utilizara la técnica de Sukuna, también sería como si estuviera replicando su dominio, por lo que sencillamente ya con esta característica, el dominio de Yuta se vuelve uno de los más poderosos que existen. Obviamente algunos podrían comentar que este dominio podría ser superado de la manera en la que Sukuna y Kenyaku utilizaban su dominio, es decir, con una barrera abierta y atacando desde el exterior. Y bueno, a pesar de que esto es verdad, más que nada esta situación depende del control que tengas sobre tu propio dominio y sus barreras, por lo que no depende específicamente de la capacidad o cualidad destructiva del propio dominio. De cualquier manera en este caso simplemente quiero confirmar que el golpe seguro del dominio de Yuta es el más roto que existe, tal vez pudiendo compararlo con el de Kenyaku, aunque por lo que sabemos la cantidad de técnicas que Kenyaku puede almacenar son mucho menos que las que Yuta puede guardar, ya que hasta el momento en cuanto a Yuta parece que la cantidad de técnicas que puede tener no tiene ningún límite. Pero bueno, una vez dejado esto en claro, ahora pasemos a analizar la segunda cualidad de este dominio, ya que sí, en caso de que el golpe seguro del dominio sea neutralizado, tal cual como lo está haciendo Sukuna, el dominio todavía tiene varias ventajas para el portador, ya que al parecer este consta de una enorme cantidad de espadas distribuidas por todo el dominio, lo cual permite al usuario atacar con todas las técnicas que ha almacenado durante este tiempo. Obviamente una de las restricciones más resaltantes y que llamó la atención al fandom, es que Yuta no puede elegir directamente cuál es la técnica que desea usar, esto simplemente es al azar, es decir, hasta que Yuta toma una de las espadas, es que puede saber cuál es la técnica que está aportando, por lo que sin duda alguna a partir de esto, él no podría generar una estrategia decidiendo el orden de ataque. Aunque por otro lado también, esto da una especie de efecto sorpresa, ya que ningún adversario podría leer cuál es tu siguiente movimiento, debido a que ni tú mismo lo sabes. Dependiendo de cómo uses esta cualidad del dominio, podría ser una ventaja o una desventaja, aunque si somos algo prácticos, probablemente sería mejor saber cuál es la técnica que quieres usar, para crear combos mucho más poderosos. De cualquier manera, hay que recordar que esta es la cualidad secundaria del dominio, es decir, estamos hablando de algo más allá del golpe seguro que cualquier dominio posee. Por lo que sí, esta segunda cualidad, a pesar de tener una restricción, aún así sigue siendo bastante impresionante. Y bueno, otro aspecto que muchos se preguntaban, y yo también, pero que la verdad vi que se resuelve en el propio capítulo que acabamos de ver, es que directamente no sabían si Yuta podría usar dos o más espadas al mismo tiempo, conociendo las técnicas malditas que puede usar. Esto para realizar algunos combos con diferentes técnicas malditas. Y bueno, como mencioné, analizando una vez más el capítulo, se muestra que en efecto Yuta puede tomar incluso hasta dos espadas al mismo tiempo, ya que esto lo hace en medio de la batalla contra su cuna. Debido a que durante el combate, observamos cómo Yuta en un principio utiliza la técnica de Takakouro, para después atacar directamente con discurso maldito. Y también en el golpe final contra su cuna, una vez más utiliza la técnica de Takakouro para mover el espacio, y posteriormente ataca con la técnica de su cuna. Por lo que directamente parece ser que está confirmado, que Yuta puede utilizar dos ataques al mismo tiempo, es decir, tomar dos espadas y saber cuáles técnicas son las que tiene. Aquí la pregunta principal sería, si Yuta puede llegar a tomar tres o más espadas, ya que hay que recordar que tenemos a personajes como Zoro, que puede portar tres espadas al mismo tiempo, o el mismo Killer Bee que puede tomar hasta ocho. Y bueno, tomando en cuenta que al parecer puede tomar dos espadas sin problema, personalmente yo creo que no hay ninguna restricción en cuanto a cuántas espadas puede tomar, aunque creo que sí sería algo problemático el hecho de sujetarlas, ya que necesitarías entrenamiento para hacerlo, como en el caso de Zoro que entrena mucho el poder de su mandíbula, para poder sujetar una espada más con su boca. Yo creo que Yuta no debería tener esa capacidad, y es por eso que a mi parecer solo utilizará ataques con dos espadas, al menos esa es mi perspectiva. De cualquier manera podemos saber que al parecer en este aspecto la técnica no está limitada. Por otro lado, si este combo de ataques fuera poco, también hay que recordar que Rika puede mantenerse como apoyo dentro del dominio, así es, además de todas las ventajas que tiene Yuta en su dominio, también Rika puede pelear dentro de él, además de que algunas de las técnicas almacenadas por Yuta pueden ser aplicadas en la propia Rika, es decir, Rika también puede ser potenciada gracias al almacén de técnicas, algo que sin duda alguna es completamente impresionante y maximiza las posibilidades para Yuta y Rika. Pero bueno, una vez que dejamos todo esto en claro acerca de la segunda cualidad del dominio de Yuta, ahora hablemos un poco de las posibilidades, ya que sí estamos conscientes que hasta este punto se nos han mostrado 6 técnicas malditas que Yuta ha copiado, pero a partir de esto sabemos que el dominio de Yuta tiene un potencial realmente impresionante, y esto es lo que vamos a analizar a continuación. De primera instancia, estas 6 técnicas que se han confirmado que hay en el dominio de Yuta son en primera instancia, la técnica de Ángel que estaría como golpe seguro, la técnica del espacio de Takakouro, la cual se ha utilizado en múltiples ocasiones para hacer aperturas en contra de su cuna, la técnica de la barrera de Shikigamis, la cual como mencioné antes se usó para reforzar a Rika y darle una cualidad especial, también tenemos la técnica de discurso maldito, que es una que ya conocíamos con antelación, por otro lado también se nos mostró la técnica de Charles, algo que sí me dejó muy sorprendido ya que nos confirma que Yuta está copiando incluso las técnicas de personajes que apenas ha conocido, y que honestamente no sé si son de las más poderosas, por lo que el hecho de que la técnica de Charles esté copiada, nos confirmaría que la variedad de técnicas que tiene Yuta en su arsenal es bastante amplia. Y por último la técnica sorpresiva que Yuta ha copiado, es decir la técnica de su cuna, de la cual todavía no sabemos cómo es que Yuta pudo llegar a copiarla. Y es que directamente hablando de esto, un factor muy importante de la técnica de Yuta es llegar a saber cómo es que este puede copiar las técnicas, ya que dependiendo de esto podría haber muchas más restricciones al respecto. Analizando un poco la situación, hasta el momento hemos visto que Yuta es capaz de copiar técnicas de aliados y enemigos, directamente no se ha mostrado cómo es que Yuta puede copiar sus técnicas de sus aliados, pero ya lo ha hecho en varias ocasiones, como lo mencioné tenemos la técnica de discurso maldito, que fue la primera que copió, y no supimos muy bien cómo lo hizo, además de también tener la técnica de Ángel y Charles. Pero por otro lado a mi parecer, lo más interesante y donde sabemos un poco más al respecto, es la manera de copiar la técnica de sus enemigos, ya que directamente una de las pistas se nos dio con Takakouro, porque al parecer para copiar su técnica, Rika consumió uno de sus brazos, por lo que una de las teorías más fuertes, es que para copiar la técnica de alguien, Yuta tiene que consumir una parte del cuerpo de esa persona. Obviamente tenemos que suponer que esta restricción no se aplica con los aliados, ya que tal vez haya otro proceso para ello, pero para enemigos probablemente sí tendrías que consumir una parte de ese cuerpo. Aunque la siguiente pregunta surge rápidamente, y es cómo es que Yuta copió la técnica de su cuna. En este caso podría haber varias posibilidades, número uno que siguiendo esta misma regla, pues tal vez Yuta consumió el dedo de su cuna que todavía tenían almacenado, gracias a esto Yuta pudo haber ya copiado la técnica de su cuna con anterioridad, y es por esta razón que puede usarla. Por otro lado también un comentario que me llama la atención de Yuta, es que al parecer en algún punto, menciona que todos los requisitos ya se han cumplido, por lo que es posible que la técnica de su cuna la copió mientras este se encontraba en su dominio, aunque en este punto directamente él nunca consumió una parte de su cuna. Aunque tal vez en este caso el hecho de tener a su cuna dentro de su dominio, cumpla el requisito que sería como si él se lo hubiera comido. O por otro lado también, tal vez uno de los requisitos sea que directamente Yuta reciba algún ataque de esa técnica maldita, tal como Yuta ya recibió los cortes del propio su cuna. Muy probablemente este misterio se va a resolver en el próximo capítulo que estamos a punto de ver. Pero bueno, una vez terminado este análisis, ahora sí pasemos con otra situación que la verdad me llama muchísimo la atención, y de hecho platicamos un poco al respecto en el directo pasado, pero la verdad es un tema que me encantó, y es cuáles técnicas malditas Yuta podría haber copiado, y cuáles serían las técnicas con mayor potencial para utilizar, ya que sí hay una enorme cantidad de opciones disponibles. Pero bueno, primero que nada vamos a hablar de una de las técnicas principales que más se ha mencionado, y que incluso el propio su cuna llegó a mencionar, es decir, la técnica sin límites de Satoru Gojo, ya que directamente sabemos que esta es una de las técnicas más poderosas que hay. Pero obviamente también su cuna mencionó una restricción muy importante, que son los seis ojos, con lo cual la eficiencia de la técnica disminuye por completo, es decir, Yuta tal vez sí podría utilizar la técnica sin límites, pero sin los seis ojos sería una técnica demasiado débil y difícil de controlar, por lo que no tendría mucho sentido copiarlas si es que no tienes acceso a los seis ojos, y al menos dentro de la suposición de su cuna, Yuta no tendría que ser capaz de acceder a ellos. Aunque directamente yo pienso que Yuta sí o sí va a utilizar la técnica sin límites, ya que a pesar de que su cuna lo descarte, yo creo que sí podría haber una manera de hacerlo, además de que se me haría súper épico ver a Yuta utilizando la técnica de Satoru. Creo que sería una especie de homenaje bastante genial a su maestro. Pero bueno, hablando de esta posibilidad, tengo algunas teorías al respecto de cómo es que Yuta podría llegar a controlar la técnica sin límites, teniendo acceso directamente a los seis ojos. Primero que nada, creo que la teoría más sencilla sería que Yuta sí pueda copiar los seis ojos, aunque sea unos seis ojos incompletos o algo por el estilo, pero al copiar la técnica directamente del propio Satoru Gojo, este también podría copiar la cualidad de los seis ojos. Un ejemplo de esto podría ser con Discurso Maldito, ya que hay que recordar que también para utilizar Discurso Maldito se requieren de unos sellos en la boca que tiene el propio Inumaki, con los cuales la técnica parece que siempre está activada. Pero en el caso de Yuta, estos sellos solo aparecen cuando él utiliza la técnica, por lo que en el caso de Gojo podríamos tener algo similar, es decir que Yuta al utilizar la técnica sin límites, también reciba los seis ojos por determinado momento. Obviamente, como dije, tal vez con una capacidad reducida, pero que le permita establecer algo de control sobre la técnica. Esta posibilidad, como dije, sería lo más fácil. Por otro lado, algo un poco más complejo es que directamente Satoru Gojo decidiera heredar directamente la técnica a Yuta. Ya sabemos que en algún momento se nos confirmó que Yuta y Gojo compartían su linaje, por lo que por esta misma razón es posible que haya alguna manera de transferir los seis ojos, y tal vez Gojo con algún ritual o un voto vinculante, haya decidido que tras su muerte los seis ojos se dirigirían directamente hacia Yuta. Creo que esa también podría ser una cualidad interesante. Tal vez Gojo tuvo el mismo plan que Kenyaku. Mientras que Kenyaku dejó su voluntad a Sukuna, Gojo Satoru decidió dejar su voluntad a Yuta con los seis ojos. Y eso sería claramente algo emblemático, ya que la voluntad de Kenyaku y Gojo estarían peleando indirectamente con Yuta y Sukuna. Y bueno, por último también está la posibilidad que incluso sin los seis ojos, haya algunas maneras de sacarle provecho a la técnica sin límites, a pesar de que sea un desgaste o algo por el estilo. Tal vez con el entrenamiento de Satoru, Yuta encontró una manera de sacarle algo de provecho a la técnica sin límites. Esa también sería una posibilidad bastante sencilla. Pero bueno, una vez resuelto este misterio, ahora sí hablemos de la enorme variedad de posibilidades de técnicas malditas que tiene Yuta para copiar. Ya que sí, Yuta tuvo acceso a muchísimos personajes importantes con técnicas relevantes que podría ser brutalmente interesante que hubiera llegado a copiar. Y bueno, ahora intentaré mencionar la mayoría de ellas. Es decir, voy a comenzar mencionando las técnicas que Yuta tiene acceso, pero que no creo que le sirvan de mucho, hasta las que creo que podrían ser las más brutales e interesantes. Pero bueno, vamos poco a poco. De primera instancia tendríamos las técnicas de Utajime y Gakuganji, ya que como recordaremos de alguna forma, estas técnicas funcionan como una especie de potenciador. No estoy seguro de que Yuta decida utilizarlas en su dominio, tal vez podrían ser útiles para potenciar a Itadori en medio de la batalla, pero personalmente creo que podría ser un desperdicio usarlas dentro del dominio. Por otro lado también tenemos la técnica de cuervos de Mei Mei, y honestamente no le veo mucha utilidad para Yuta. Creo que lo más que podría hacer y que se me hace interesante, es que la propiedad que utiliza Mei Mei de sacrificar a los cuervos, en algún momento de la batalla Yuta pudiera utilizarlo con Rika, es decir, ofrecer la vida de Rika para que así su energía maldita se maximice y lance un ataque final. Creo que utilizar esa cualidad de los cuervos kamikaze de Mei Mei podría ser la clave para el último ataque de Rika. Y justamente hablando de potenciadores para Rika, también tenemos la técnica de Ino, el cual es capaz de invocar algunos Shikigamis para que le sirvan de refuerzo. No sé si como mencioné antes, tal vez copiar la técnica de Ino de alguna forma, ayude como potenciador para Rika. Honestamente nunca se explicó muy a profundidad cómo funcionaba esta técnica, pero hay que recordar que está ahí y tal vez podría llegar a usarse, aunque como dije, no le veo tanta relevancia. Una técnica que creo que sí es muy relevante, pero no sé si Yuta va a llegar a usar, es la técnica de Títeres de Yaga, ya que hay que recordar que se hizo mucho énfasis con esta técnica y su enorme potencial, aunque como dije, no es para usarla en medio de una batalla, es una técnica que tienes que usar con el paso del tiempo. Y directamente a pesar de que obviamente Yuta puede copiar técnicas, creo que aquel que le va a sacar provecho tendría que ser Panda, pero bueno, ya veremos si esta técnica resalta en algún punto. También tenemos la técnica de manipulación de sangre, pero personalmente creo que para Yuta esta técnica no sería muy útil, ya que hay que recordar que esta técnica depende de la sangre del usuario, y funciona muchísimo mejor en el caso de Chozo, siendo mitad maldición, ya que puede reponer su sangre, cosa que Yuta no puede hacer, por lo que utilizar la sangre para atacar tal vez lo debilitaría. La única manera que veo probable en que pudiera utilizar esta técnica, es para aumentar su potencial físico, pero bueno, honestamente no le veo más utilidad. Por otro lado también tenemos la técnica de Kirara, la cual podríamos considerar como una técnica defensiva, que evita recibir ataques, pero honestamente para esta situación, no la veo como una técnica demasiado útil. Yo personalmente no la utilizaría, aunque si sería un recurso interesante para alguna otra situación, donde requieras ganar tiempo. No lo sé, es una técnica algo compleja, y tal vez nos sorprenden utilizándola, pero habría que ver. Pero bueno, ahora sí, esta es la lista de las técnicas que no les veo mucho potencial, y que probablemente no se vayan a usar, al menos desde mi perspectiva. Y ahora sí, vamos con las técnicas que creo que serían brutales que se llegaran a usar, y que también tengo algunas teorías de cómo pueden funcionar. De primera instancia, comenzamos con la teletransportación de Ui Ui. Yo creo que esta sí o sí Yuta tendría que usarla, ya que si me hace una técnica bastante práctica, que podría tomar por sorpresa a su cuna, ya que la usarías algo así como Goku cuando lanzaba su Kamehameha, es decir, combinarla con alguna otra técnica, aparecer a las espaldas de su cuna, y posteriormente atacarlo con todo lo que tienes, con otra técnica de poder. Creo que con la técnica de Ui Ui, podrían armar combos realmente impresionantes, además de que hay que recordar que también puede teletransportar a otras personas, por lo que podría utilizarla también con Itadori y Rika. Pero bueno, ahora pasamos con la técnica de Hakari, la cual se me hace una técnica compleja y peligrosa, ya que sabemos que depende de la suerte, pero también con un increíble beneficio, por lo que de alguna manera, creo que la posibilidad de usar esta técnica está latente. Directamente también me pregunto, cómo es que funcionaría utilizar la técnica de Hakari dentro del dominio de Yuta. Tal vez el propio dominio llegaría a convertirse en el dominio de Hakari. Y honestamente me gustaría ver su funcionamiento. No estoy muy seguro de que se vaya a utilizar, porque como dije, hay mucho riesgo de que no obtengas el premio mayor, pero de cualquier forma creo que el potencial está. De igual manera, creo que funciona la técnica de Higuruma, ya que sabemos que podrías encerrar a su cuna una vez más en el juicio, para intentar culparlo de otra cosa, pero también esto es muy poco práctico, ya que sin las capacidades legales que tiene Higuruma, creo que este dominio y técnica no son muy útiles. Así que no creo que lo haya copiado, pero aún así podría ser algo sorpresivo. Y bueno, continuando con las posibilidades, también teníamos a Kashimo, un personaje con una técnica bastante rota y poderosa. Básicamente contaría la técnica de Kashimo como un último recurso. Aunque también es posible que Yuta simplemente pueda usarla como ataques eléctricos para realizar parálisis contra su cuna, pero bueno, creo que esta también es una técnica potente. Y ahora sí pasemos con los pesos pesados de las técnicas, ya que otra técnica que sí o sí creo que tendría que copiar Yuta, es la técnica de Takaba. Debido a que observamos su impresionante potencial, y siempre me quedé con la curiosidad de qué habría pasado si Takaba enfrentaba a su cuna. Es decir, realmente podría atraparlo en este bucle mental. Es por eso que me gustaría que también Yuta utilice esta técnica. Creo que todos eran conscientes de que la técnica de Takaba tenía muchísimo potencial, así que me extrañaría que Yuta no la hubiera copiado. Pero bueno, por otro lado también actualmente hay la posibilidad de que Yuta tenga la técnica de Kenyaku, ya que hay que recordar que directamente Yuta derrotó a Kenyaku por lo que su cuerpo estaba ahí. Y si la condición para tener su técnica es comérselo, pues creo que Rika lo pudo haber hecho sin mucho problema. Aquí la pregunta principal sería, ¿cuál es la técnica que Yuta podría llegar a copiar? Es decir, copiaría directamente la técnica de Kenyaku de cambio de mentes, o la técnica de Getou de manipulación. Y también está la pregunta de si puede utilizar técnicas de personajes que hayan muerto. De cualquier manera, estas dos técnicas tendrían un potencial realmente brutal. Pero no sé si Yuta las habría copiado, y también cómo es que estas podrían funcionar dentro del dominio de Yuta. Por otro lado, también está la teoría de que Yuta llegue a copiar las 10 sombras de Megumi. Ya que sí directamente, algo que se comentó en capítulos anteriores, es que su kuna cortó su propia mano, y esta mano directamente le pertenece a Megumi. Por lo que si una vez más Rika llega a consumir esta mano, muy probablemente este pudiera llegar a copiar la técnica de las 10 sombras. Aunque aquí entramos en otro conflicto, ¿cómo demonios es que funcionaría? La técnica de 10 sombras, pero copiada por Yuta. A mi parecer, de acuerdo a lo que hemos visto de la técnica de Yuta, muy probablemente las cualidades de las 10 sombras podrían pasar a Rika. Algo que sería realmente impresionante. Imagínense que gracias a estas 10 sombras, Rika reciba todo este poder. Sinceramente, ya con todo este potencial, Rika hasta podría enfrentar al su kuna 100%, o tal vez no, pero de cualquier forma, Rika estaría extremadamente chetada. Y bueno, otra técnica que también muchos mencionan que Yuta podría llegar a copiar, aunque las posibilidades son un poco más complejas, es la técnica de Yuki, es decir, la masa, que sabemos que también tenía un potencial realmente impresionante. El problema es que para copiar la técnica de Yuki, Yuta tuvo que hacerlo en su primer encuentro. La posibilidad está muy latente, ya que en algún momento de la historia estuvieron juntos, aunque si perdió la oportunidad en ese punto, pues después ya sería imposible, porque el cuerpo de Yuki fue completamente consumido. De cualquier manera, si se llega a mostrar en un flashback que Yuta también copió esta técnica, pues creo que podría llegar a ser lógico. Además de que sería brutal que Yuta nos pudiera mostrar más de esta técnica, que tenía un potencial realmente enorme. Por otro lado también, una técnica que me gustó mucho que mencionaran, y que también existe la posibilidad, es la técnica Boogie Googie de Toudo, es decir, la técnica de los aplausos, ya que sí sabemos que Toudo se encuentra por ahí, y muy probablemente Yuta también pudo llegar a copiar la técnica. Esto sobre todo porque ayudaría muchísimo una vez más, a los ataques combinados con Itadori y con Rika, ya que sabemos que Itadori se adapta bastante bien a esta técnica, y muy probablemente gracias a esto, él podría conectar un ataque mucho más poderoso. De hecho precisamente una de las teorías que muchos me comentaron, es que en algún momento Itadori tendría que conectar un Black Flash, justamente a la intersección de las almas de Sukuna y Megumi, ya que tal vez este Black Flash podría tener la potencia suficiente para separarlos. Sin duda alguna creo que esta sería una técnica muy interesante, aunque se estaría repitiendo un poco la pelea contra Mahito. Y bueno, por último, una técnica que sin duda alguna me llama mucho la atención de que exista posibilidad, es la técnica de Novara. Y es que si directamente Novara se encuentra en coma, es posible que Yuta sí haya podido llegar a copiar esta técnica. Particularmente se me hace una idea bastante interesante, ya que si no puedes incluir a Novara directamente en el combate, sería bastante genial que la pudieras incluir de forma indirecta, gracias al copiado de Yuta. Y directamente también hay que recordar que esta técnica es muy importante, sobre todo cuando se trata de atacar almas, ya que si Yuta sí tiene el dedo de Sukuna, gracias a su resonancia podría comenzar a lanzar ataques solo al alma de Sukuna, algo que sin duda alguna podría ser muy vital para los ataques que Yoji está haciendo. Y bueno, básicamente estas son todas las posibilidades que se me ocurren, obviamente tal vez pueda haber algunas técnicas desconocidas que obtuvo en África, pero de cualquier forma el potencial para Yuta es casi ilimitado. Me gustaría que ustedes me dejen en los comentarios si se me pasó alguna técnica, y también cuáles técnicas creen que sí o sí Yuta usará próximamente. Personalmente como ya dije, creo que la técnica del infinito la va a usar sí o sí, también la técnica de Ui Ui me encantaría que la usara como combo, la de Takaba también creo que tiene mucho potencial, y la de Novara. Esas cuatro técnicas serían mis apuestas principales, ya que creo que tampoco es muy bueno que Yuta se sature de técnicas, ya que el exceso de las mismas podría traer un gran desorden al combate, por lo que personalmente creo que máximo Yuta va a tener 10 técnicas, pero bueno ya veremos lo que sucede. De cualquier forma para concluir todo esto, particularmente creo que de lo que se ha mostrado el dominio de Yuta, simplemente por cualidades, es el dominio más poderoso que existe. Independientemente de que pueda tener alguna restricción, la verdad es que este dominio me parece una completa locura. Pero bueno, ahora sí, de esta manera hemos terminado el video. Me gustaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Luis Maguilar, Wilson Aroca, Marcelo Méndez, Morax JJ, Miguel Gamboa, William Sánchez, Antonio Saavedra, Ron Alba Maca, Johan Blue, Juan José, Moisés Duncan, Kode, Alexander Soto, Ita, Vectron, Shido Sung, René Llanos, Fernando JH, Gustavo Moreno, Martín Gauto, Cala Alicius Dinerillo, Daniel Reinaga, Gonzalo, Tebel Clon, Bellito Siete, Jason Calderón, Pedro Juárez, Horizontes, El Velocista Maestro, Miguel Contreras, Dan Pobe, Albert Palmer, Novara Yeté, Juan Hernández, David Yokayashi, Discretion, Carlos Andrés, Cie, Simón Matus, Luis Zaira, Giovanni Hernández, Edgar Belmond, Víctor Ricardo, JCTM, Adriana Redondo, Isidro Cervantes, Emanuel Oyala, Mario564, Jeremy, Ángel Troya, Un Osito Solitario, Nicolás González, El Chocolata, Fernando Cofre, JMAT, ZZ, Pandoru, Brine72, Santiago016, Raz, Bulgasari, Daun, Jorge Herrera Valle, Jim Fricks, César Herrera, Santiago Rocha, Pupi Siervo, Marisa Alday, Julio Venegas, Vanna Calva, TiberP1006, Andrés Albornoz, The Loco Steep, The Beyond Derlauti, Luinge Lucho, Christopher Moisés, Cerver, Brian Dickens, Moisés Ángel, Fabián Osorio, Yami Tolosa, Juanma, Ayrton Peralta, Estuardo Gutiérrez, Francis, Josh Emanuel, Jonathan Geli, Emanuel John, UnityD26, Incognito, Francisco Palos, Emanuel Castro, Ice Raptor, Orlandos, Dark Leon, Doctor Blastoise, Alcojo Gamers, Geraldo González, Soka Skinny, y José Luis Carrillo. Y ahora sí es nada más por añadir. Adiós.